Aquí es la gran El fuego El fuego El fuego El fuego Y no se donde esta Si el otro Y así no se Fue el rit La gente pasa y pasa Siempre tan igual Sin ser Pero las mujeres Es que caminan Un, dos, tres ¡Va! 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 Descubre. Bessie. Dos, más. El frío de mi cuerpo pregunta por ti y no sé dónde está. Dos, más. Si no te hubiera sido sería tan feliz. Descubre. Dos, más.